Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 15 minutitos los que pasan ya de las 9 de la mañana. Sigue haciendo frío, ¿eh? Viene el aire, vamos, heladito, heladito, con 2 grados ahora mismo de temperatura en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital. Os recuerdo que hoy tenemos alerta amarilla por fuertes rachas de viento, alerta amarilla también por nevadas. Veremos si las vemos, por lo menos aquí en Soria Capital. Vamos a hablar, como os contaba antes, de nuestra trufa, de la trufa negra, de la de aquí, de la de Soria, de lo bien que se cocina y de lo bien que se ha cocinado, bueno, pues desde siempre. Uno de los promotores, uno de los impulsores de esa trufa negra es Miriam Maroto, pero antes voy a saludar a Iván Juárez, director de Promecal aquí en Soria. De nuevo que se pasa por aquí con los micrófonos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alfonso. Vengo a hablar de mi libro. Habla de tu libro. Yo, como Francisco Umbral, ¿no? A presentar un espacio muy especial dentro del programa de tú a tú, de entrevistas de la ocho Soria, en plena campaña de trufa. Vamos a hablar con uno de los precursores pioneros en el uso de la trufa en los fogones, como es Miriam Maroto. Lo pueden ver los telespectadores a partir de las cinco de esta tarde, la ocho Soria, y a partir de las nueve y media de la noche. Y nos vamos a encontrar, Alfonso, momentos tan especiales como lo que vas a poner a continuación. Entre sombras duermes perla negra subterránea, tus micelios ocultos te engrandecen, maduras entre hojas secas y bellotas aireadas por el viento. La alfoma blanca del invierno frío deja correr por tus entrañas porosas alimento fresco. A ti, hongo de trufa negra, tú sabes que eres muy bella, más bella que el universo. Has sorprendido a lo lejos al jabalí y a los perros, que han olvidado de la caza, posándote entre su cerco. Olfatean y olfatean hasta llegar a tu encuentro. Te he cogido entre mis manos después de buscarte lejos, y yo prometí que un día rompería tu silencio, cuando en mi sopa dorada irrumpa tu alor inmenso. Bueno, pues ya lo ves, Alfonso, sabíamos que Millán Maroto era un poeta, es un poeta entre fogones, pero es que además se marca en directo, en plena entrevista, sin tener que cortar, para despedir esta entrevista, un poema de esta talla dedicado a la trufa negra, una vida dedicada a los fogones y también a ensalzar un producto como la trufa negra y exponer esa trufa negra de Soria por toda España. Así que nada, vamos a saludar y ya me despido. Millán Maroto, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Iván y Alfonso? Pues nada, estaba aquí, como le he dicho a Alfonso, nada, vendiendo mi libro, porque esta tarde tenemos esa entrevista tan especial en el programa de Tú a Tú, a partir de las cinco de la tarde y a las nueve y media de la noche. Yo conocía a Alfonso, a Millán Maroto, de referencias, pero son como esos platos que los vas degustando y descubres más y más y más y para mí ha sido una auténtica sorpresa y, cómo no, un placer. Si algo tiene esta profesión es que uno va aprendiendo sobre la marcha, si nos ponemos en plan egoísta, vamos captando de aquí y de allá y ensanchando nuestros horizontes y así lo hemos hecho. Y menudo poeta. Millán, te voy a dejar ya con Alfonso Blasco y todos los telespectadores de la 8, porque ya lo saben, los oyentes de Viverradio, también una cita con la 8, a partir de las cinco de la tarde y a las nueve y media. Muchas gracias, Alfonso Blasco, por abrirme esta ventana. Un placer. Gracias, Iván. Y nos quedamos charlando un ratito por aquí, Millán y yo, que yo también quiero descubrirlo, aunque bueno, ya nos conocemos desde hace un tiempo, ¿verdad, Millán? Sí, parece ser que sí. Efectivamente. ¿Qué tal todo? Lo primero, ¿cómo te va? Sí que hablamos, pero nos vemos poco, ¿eh? Porque, vamos, andas liado tú también, ¿eh? No creas. Ahora ya tengo una vida más tranquila, más relajada, que bastante he corrido por ahí por todos estos mundos, y ahora me lo tomo de otra forma. Me ha terminado mi vida un poco de ocio de la casa, y luego ya, pues seguramente iré un poco al gimnasio. Ya con los años, mis años ya, automáticamente tiene que uno ir dosificando un poco toda la actividad de una cosa y otra, tanto deportiva como de vida. ¿Me entiendes? Y eso es mi vida ahora. Me ha gustado mucho, Millán, en ese poema que hemos escuchado, que hablas de esa sopa, ya le pones ahí ese adjetivo de dorada, algo que yo creo que fue un icono, y que yo creo que, bueno, pues que cuando todavía vemos platos similares o parecidos en algún restaurante, siempre nos viene a la mente, por lo menos tu nombre, Millán. Eso es bonito. Bueno, eso fue todo un acontecimiento, también te lo digo, es verdad, porque mira que dediqué tiempo a poder sacar ese hojaldre, porque no era un hojaldre en principio, no era un hojaldre normal. Teníamos que darle más vueltas en lo que se llama las vueltas del hojaldre, que son tres etapas principalmente, para que tuviera una consistencia fuerte al entrar en el tafón de forma horizontal, para que después evolucionara, fuera evolucionada haciendo una cúpula, y lógicamente se fuera rompiendo un pelín sin romperse, y después que al romperla nosotros con la cuchara, al romper el comensal con la cuchara, formara parte como guarnición de esa sopa que iba con un complemento de verduras, un poco de foie, y por supuesto la trufa negra. Eso fue, pues cuando ya ese descubrimiento lo hicimos, que venía haciéndolo desde el Colegio Oficial de Médicos, donde estuve varios años de jefe de cocina, que teníamos un gran restaurante ahí, pues cuando llegué a Soria ya también, ya lo habíamos hecho allá en Barcelona, pero lo puse en marcha porque sabía que iba a ser, además fue un acontecimiento, por decirlo de alguna forma, mundial. Eso es así. Y luego ya entré, cuando vinimos aquí a Soria, pues me vienen a buscar los maestres de cocina, bueno, los maestres, lo que estaban formando como asociación de maestres de cocina en Valladolid, que estaban en un viaje por Francia, me llamaron, y antes de llegar a casa, pues me fui por Valladolid para ver qué querían, y ellos que, pues muchos de los amigos que hay en Valladolid, que ayer, por cierto, estuve visitando a un amigo que... En los premios, ¿no? Sí. En los premios de gastronomía, ¿no? Sí, le entregan a mi amigo Paco, que me dio una sorpresa grande, porque le quiero a esa persona muchísimo. Hicimos unos trabajos impresionantes, que es el dueño de La Criolla y de la mina en Valladolid, y fui a darle un abrazo, porque además desconocía cuál era su estado, y verdaderamente él me comentó que había tenido un ictus y que iba en una silla de ruedas. Me llevé un... pues tristeza me traje, pero vamos, lo vi bien, y pude estar un momento, nada, estuve diez minutos con él charlando, y ahora, pues algún día, pues iré llamándole, porque esos amigos nunca se olvidan. Ahí, cuando formamos eso, pusimos en marcha muchas cosas, pusimos en marcha muchas cosas entre todos, pero fue una cosa grandiosa, lo que de juntarnos con la época de los maestres de cocina de Castilla y León. Feo un poco, no sé si decir los inicios, pero desde luego sí, por lo menos, miran un impulso muy grande a la cocina de Castilla y León, a la de Soria y sobre todo a la trufa, ¿no? Ese producto que, no sé si es percepción mía, pero yo creo que ha ido creciendo, ¿no? Sí, yo lo contaba, le contaba a Iván, yo tuve la oportunidad a través del Colegio de Médicos, que tenían unos grandes contactos con Francia y tal, a nivel de muchas actividades, pues estuve en esa época, estoy hablando de los 70 o por ahí, estuve la oportunidad de ir a un centro de investigación, una especie de investigación laboratorio, con lo que era plantación de trufa, que aquí estaban ya, y esperando a mi pueblo, que es encima de Abejar y que forma parte con la línea de Cabrejas del Pinar, de donde yo soy. Y lógicamente, yo no había tomado contacto directo con la trufa, sabía que era ya un producto X, lo había visto alguna vez, pero allí, pues de alguna forma nos dieron a conocer con profundidad lo que era ese hongo. Y ya me vine, me vine, pues con ese aroma que había experimentado allí, al mostrarnos una serie de trufas de lo que estaban haciendo, y lógicamente esto ya no se me fue de la cabeza. Yo creía que era necesario tomar ese producto como único, como principal, por decirlo de alguna forma, y dije, esto es necesario ponerlo en marcha dentro de las cocinas y de los fogones. Y así fue, eso fue la iniciativa principal para poder hacer muchísimos platos de los que hice. Muchísimos platos que, bueno, pues como decía yo antes, también marcaron el camino para todo lo que se está haciendo ahora. Miriam, ¿tú desde fuera cómo lo ves? Porque ahora, fíjate, hacía yo antes un poquito de repaso, y ahora mismo pues tenemos el soria y trufa, la ruta dorada de la trufa, turimos hace poco el cocinando con trufa, la feria de Abejar orientada a la trufa. O sea, prácticamente el mes de febrero y parte también del de marzo, pues ese aroma que dices tú es el que está presente en todos los restaurantes. ¿Te imaginabas tú, Miriam, que ese día que te trajiste todo ese olor dentro de ti, que empezaste a investigar, a hacer esos platos, pues hoy un 27 de febrero de 2024, íbamos a tener tantísimos eventos relacionados con la trufa aquí en Soria? Bueno, trabajamos para eso, y yo cuando vine, y ya te comento, empezamos los maestres de cocina, y yo ahí hicimos muchas cosas muy importantes, en ese momento Castilla y León, porque estaba el País Vasco donde tenía los cinco magníficos, que es Juan María Azal, Subihana, todos ellos, y también por Madrid había alguno, en Barcelona también alguna había también, Barcelona era pionera en eso, estaba en cierto momento con la frontera, como el País Vasco, con Francia y Francia, entonces era la cocina global mundial, entonces todo esto tomamos la iniciativa, porque era necesario ponernos al día, empezar a trabajar para hacer fuerte una asociación, que después nos llevaría a todo esto, y yo en verdad te puedo comentar, que sabía que la trufa, un día u otro, en Soria, debido a las seiscientas y pico hectáreas, que en principio se plantaron ahí, pues que eso iba a tener una dimensión grande, dentro del mundo de la gastronomía, porque es un producto, yo le llamo único, donde entra, si entra sobre todo en caldos, en productos nobles, es que desarrolla tal aroma, que es impresionante, el descubrimiento que hace de los platos la trufa, sorprende a todo el mundo, y era tarde o temprano incorporarla de una forma, sobre todo de una forma, como explicaría, que no había dimensión, y que era necesario potenciarlo, y trabajaba un núcleo por ello, y es verdad que Castilla y León fue pionera en todo este movimiento, y sobre todo nosotros, yo intenté desde el restaurante, y desde Cadosa cuando vinimos, que entramos en Cadosa primero, y luego formamos al restaurante, pues que tenía la ilusión, que eso un día iba a ser una transformación impresionante, dentro del mundo de la cocina, y no me ha sorprendido, te digo sinceramente, no te has equivocado, además, no te has equivocado, ni lo más mínimo, Millán, ahora desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Sabemos, y le estamos sacando todo el partido a la trufa, o todavía tenemos ahí un mundo por descubrir? Bien, primero, es verdad que tenemos un mundo por descubrir, porque hay cosas que tenemos que, sabemos que es un producto caro, en principio vamos a decir que es un producto caro, que no es así tal, el concepto a priori, sí, sorprende, pero no es un producto claro, primero, tenemos que conocer, ¿para qué queremos la trufa? hay trufas que se pueden comprar perfectamente a 200 y pico euros, por ejemplo, hay otra trufa que se puede comprar a 400 y pico euros, o 500, y hay otra trufa que se puede comprar a 1000 euros, pero es necesario que valoremos dónde va a entrar esa trufa, que seguramente va a sorprender lo mismo, porque es una trufa cortada, es una trufa que se ha roto, es una trufa pequeña, bien, pero nos puede servir perfectamente, en el plato que vayamos a condimentar, pues, esa trufa nos vale perfectamente, para otra dimensión de platos, no, porque a lo mejor necesitamos una trufa, de un tamaño de 30 o 40 o 50 gramos, para que esa lámina de trufa fina, entre a forma parte no solo de su aroma, sino de una visión clara, y al mismo tiempo de su aroma, las dos cosas, pero que tiene que sorprender, por ejemplo, al comensal, en cuanto a su presencia física, o sea, que la trufa, dependiendo de cómo la vayamos a usar, y en qué plato la vayamos a usarla, pues, no es, no es tan cara como podría aparentar, a priori. Claro, es un producto, yo, bueno, a ver, yo he entendido, sabes aquí ahora, no, en absoluto, porque, supongo que aquí lo de las cantidades, Millán, influye mucho, en la cocina, siempre sabemos que las cantidades, lógicamente, influyen a la hora de elaborar un buen plato, pero con el tema de la trufa, que tiene ese sabor igual, no sé si tan fuerte, y el olor tan fuerte también, y tan potente, supongo que encontrar el equilibrio, es donde realmente está muchas veces lo complicado, ¿no? O me estoy equivocando. Porque es un producto que traslada mucho aroma, principalmente, la trufa es el aroma, ¿no? Sí. Pero que traslada mucho aroma, entonces, hay que saber en qué caldo despierta, por ejemplo, en un caldo despierta muchísimo más, que en un plato frío, eso está claro. Es verdad. Al sorprender un caldo que está a 100 grados, o a 80 o 90, lógicamente, lo que hace es, esa trufa, si estaba dormida, por decirlo de alguna forma, haciendo así un simen, pues, lo que va a hacer es sorprender al caldo. Le va a internar de un aroma, que es de un producto único, porque no hay otro producto natural que pueda sorprender de la forma que sorprende la trufa en un caldo, por ejemplo, ¿no? En un caldo noble, que eso es otra de las cosas que hay que saber. Sí. No es lo mismo echar la trufa en un caldo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de pescados fuerte, o en una sopa fuerte de cocido, que echarla en un caldo natural, muy delicado, de pollo con verduritas, entonces la trufa nos va a impregnar este caldo último que acabamos de describir, muchísimo más que entonces otros caldos. Es decir, cogemos, por ejemplo, otro ejemplo que voy a poner, un estofado de carne, le metemos trufa, y si nos llegará al paladar perfectamente, que hay trufa, pero no nos sorprenderá en cuanto al aroma directo que tenemos que recibir, como lo recibimos en un caldo noble de esto que he descrito anteriormente. ¿Me comprendes? Sí, 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 sí. O sea, que eso es necesario, que eso el cocinero, el profesional, lo analice previamente, para saber siempre que tiene que partir de base donde la trufa tiene que ser la protagonista. Claro. Al final, fíjate, escuchándote, Millán, yo digo, va, me animaría a cocinar algo con trufa, pero es que luego lo veo tan complicado. No, 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 Ya te explico, es que es muy fácil, es que no sean caldos, que lleven tal cantidad de sabores y aromas fuertes, porque ahí entonces la trufa no desarrolla su potencial. Claro. Se queda anulado por eso. Entonces, lo que tenemos que pretender en esos caldos, que pueden ser perfectamente buenos, naturales y nobles, como digo, les digo nobles porque va acompañado de productos suaves, unas verduritas y nada más. Entonces, claro, lógicamente, ahí es verdaderamente, nos va a hacer un efecto que trasciende. Es decir, si tú tienes aquí, yo por ejemplo en el comedor, que ahora estamos hablando de todo esto, pues tengo una trufa y esto lo dejo un rato y cuando entre, me va a sorprender maravillosamente, lógicamente, me va a sorprender de aroma del comedor. Claro. Sí, sí, al final es lo que tiene, una de las propiedades que tiene la trufa, ¿no? Claro, es que la trufa es un producto que no hay otro, único en ese terreno de aromas y de ese tipo de aroma, porque es que hay que analizar qué aroma es el de la trufa. Pues mira, es de un producto, un hongo, sí, pero que está debajo tierra y que desarrolla, porque tenemos luego después los boletos, edulis, tenemos todo tipo de setas y todo lo que quieras, pero nada más sorprende de esa forma de aromas con esa profundidad, solo es la trufa. Y es verdad, tienes toda la razón, y eso es lo bueno que tiene, una de las buenas propiedades que tiene, tiene muchas, y yo creo que por eso, pues fíjate, desde los inicios, desde que Millán empezó a trabajar con esa trufa, hasta todo lo que se sigue trabajando hoy en día, también todo lo que nos está dando aquí en Soria. Millán, estaremos muy atentos esta noche a la 8 para ver ese de tú a tú, con Iván, contigo, y yo tengo ganas de verlo, y a él le dije a Iván, le dije a Iván, digo, ¿qué día está Millán para verlo? Y me dijo, yo había visto a Iván algún día, alguno de esos programas, eso lo conté, con Allán Tabarilli, que su padre, éramos amigos, bueno, amigos, quiero decir que tenía una gran relación con él, ¿no? Bien, y alguno así, me gustó muchísimo, pero ahí cuando me llamó, pues dijo, sí, pues no tengo ningún, ningún inconveniente en que podamos hacerlo eso. Siempre te prestas, da gusto. Iván me pareció un acierto, y lo hicimos, y bueno, pues encantado de poder hablar de este tema, y si alguno les podemos ayudar con esas pequeñas palabras o enganche de lo que es la trufa dentro del mundo de la cocina, pues yo ya, como mi vida ya trasciende a nivel ya de casa solo, o sea, ya no como profesional, pero sí que verdaderamente tengo unos pequeños conocimientos de todo ese mundo, y si lo puedo trasladar, que sea para bien lo que ha sido para bien, y se demuestra que ha sido para bien, desde ese principio que te contaba, y luego sobre todo con los maestros de cocina, que hicimos que fue un recorrido grandioso, porque luego después hasta nos ofrecieron de lo bien que estábamos haciendo las cosas en Castilla y León, para llevar el campeonato nacional de cocina, yo estuve de jurado dos o tres veces allí, con todos los grandes profesionales que había, como estaba entonces Juan María Azar, también estaba varios de Madrid, y estuvimos y desarrollamos allí, y pues bueno, lo que fue el ir divulgando poco a poco la trufa, para llegar al momento que estamos hoy, y Soria ha recogido, mucho de todo esto, lo ha recogido Soria perfectamente, como pasa con los torrenos, los torrenos de todo el mundo, es esto, había que buscar las fórmulas para desarrollar eso, era tan sencillo como previamente preparar lo que es la panceta, previamente preparar lo que es la panceta, en una valoración de calor, para de alguna forma quitar la parte más húmeda, la parte más adhesa, y dejarlo un poco menos hidratado, o sea, más hidratado, para después llevarlo a una segunda fase, y desarrollar lo que es el torreno, para que lo importante que es la corteza, haga su efecto dentro de la corteza, en la segunda cocción que se hace dentro del aceite, y eso es así, y así, eso tenía que llegar, y fíjate la que está ahora en el momento, que estamos tanto en una cosa como en otra, y eso es importantísimo, no solo para Soria, sino para la provincia y para España. Efectivamente, toda la razón del mundo, a partir de las 5 de la tarde, se detuvo a tú en la 8, Soria también lo podréis ver, a las 9 y media de la noche, como digo, en la 8, Soria y Millán, que nada, que mil gracias por haber estado con nosotros, siempre es un placer saludarte, siempre es un placer charlar contigo, me atreveré, si me atrevo a hacer algo con trufa, prometo mandarte una foto, y luego ya no sé si te diré cómo está o no, pero la contigo seguro que queda bien. Alfonso, os envío un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias, Miran, un abrazo grande. gracias. 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 Gracias.